Buenos días a todos. En primer lugar, quiero decir que estoy encantado de estar aquí hablando en WeShare, una comunidad que no conocía. Y me invitaron a hablar sobre qué es lo que viene, cuál es la nueva ola. Y sin duda, la nanotecnología va a ser parte de esta nueva revolución que va a nutrir a la economía colaborativa y en general va a impactar a numerosas industrias. Compartir tareas, intercambiar bienes, organizar el trabajo es la base de la economía colaborativa. Pero son actividades que venimos desarrollando hace muchísimo tiempo. Con la irrupción de las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, dispositivos inteligentes, el Internet de las nanocosas, la economía colaborativa se está haciendo una realidad que está impactando industrias, pero también nos está impactando a nosotros como individuos. La forma en la que estamos comprando, compartiendo, creando comunidades, organizando nuestras ciudades, sin duda tiene un impacto fundamental que nos hace pensar en cómo queremos organizar el trabajo. Un nuevo contrato social que nos permita distribuir la riqueza, las oportunidades. Y para ello hace falta, sin duda, que la nanotecnología aporte nuevas oportunidades. Me gustaría que en algún momento empezara mi presentación porque hay algunos contenidos que me gustaría compartir. Estas comunidades que estamos creando en redes introducen nuevos retos, como decía. El mundo está cambiando muy rápidamente. El año pasado, en 2015, ya teníamos 10.000 millones de dispositivos móviles conectados a Internet. En este año son más de 12.000 millones. Y en el año 2020 se estima que 30.000 millones de dispositivos móviles estén conectados a Internet. Esto no solamente está revolucionando nuestras ciudades, está revolucionando lo que somos. Cómo compramos, cómo nos comunicamos, qué hacemos cuando nos levantamos, cómo accedemos a la información, cómo votamos. Y como decía antes, hace falta un nuevo contrato social para ver cómo distribuimos el trabajo, cómo organizamos nuestro tiempo, cómo damos oportunidades, cómo fomentamos la educación. Toda esta revolución genera una enorme cantidad de datos. De nuevo, en el año 2020, cuando se estima que habrá 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet, se estima que se van a generar 40 zettabytes de información. Esto supone que cada día habrá 2,5 quintiliones de bytes generados y que una empresa media tendrá 100 terabytes almacenados de información. Estos datos son inimaginables. Tenemos que recurrir a prefijos griegos que nunca pensamos que íbamos a utilizar para nombrar estas cantidades ingentes de información que tenemos que procesar y que almacenar. En parte, esto es por el Internet de las nanocosas, que consiste en conectar estos dispositivos a Internet, generar esta cantidad enorme de datos que nos permite construir espacios inteligentes más seguros, en el que cuando hay un accidente rápidamente va a haber una señal que nos va a informar de dónde ha ocurrido, donde las autoridades nos pueden enviar un mensaje, pueden reorganizar el tráfico, pueden avisar a los bomberos, pueden avisar a la policía, y de esa manera ordenar nuestras ciudades o en general cualquier ambiente en un ambiente más inteligente con respuestas más rápidas y más eficientes. Sin duda, esta revolución de los espacios inteligentes, del Internet de las nanocosas, nos ayuda a generar nuevas oportunidades, tanto para la seguridad como para la creación de nuevas empresas. Muchas de las empresas de la economía colaborativa, pero otras en general, son posibles porque hoy disponemos de una enorme cantidad de datos que, extraídos y analizados de forma conveniente, permiten tomar mejores decisiones. Y esto es la base de un número ingente de empresas. Pero, sin duda, esto impone unas grandes demandas sobre la tecnología que tenemos hoy en día, tanto en el procesamiento de la información como en su almacenamiento. Estoy seguro que muchos de vosotros conocéis la ley de Moore, es una predicción, es una hipótesis, pero que se está cumpliendo empíricamente de una forma increíble. Y esto es porque el número de transistores que hay en cada chip aumenta exponencialmente con el tiempo. ¿Cómo es posible tener más transistores por chip? Pues muy sencillo, haciendo los transistores más pequeños. Y de la misma manera, el tamaño medio del transistor se está reduciendo. Hasta que el punto, que en ese 2020, en el que estamos hablando de esos 30.000 millones de dispositivos móviles conectados a Internet, si sigue la misma trayectoria, vamos a llegar al tamaño nano, donde las cosas no solo son muy pequeñas, sino que son nuevas. ¿Qué quiero decir con que son nuevas? Cuando tenemos un trozo de carbón y extraemos una sola lámina de un átomo de espesor, no es que sea más pequeño, que lo es, sino que es totalmente nuevo. El carbón deja de ser negro y se hace transparente, deja de ser frágil y se hace flexible, ya no es blando, sino que es duro, conduce la electricidad y nos permite hacer nuevos dispositivos, pantallas táctiles, mejores celdas solares. También en la computación, la nanotecnología va a traer no solamente componentes más pequeños, más transistores por chip, sino cosas radicalmente nuevas. Y esas cosas radicalmente nuevas son la computación cuántica. Es decir, la capacidad de tener los bits no solamente en dos estados, cero y uno, sino cero y uno a la vez. Mediante la superposición, que es una de las propiedades que tienen las partículas cuánticas, podemos tener nuevas puertas lógicas que dan lugar a nuevos algoritmos. ¿Con ello qué obtenemos? Con ello obtenemos mejores capacidades de computación, de búsqueda, de cálculo, que nos va a permitir analizar problemas que hasta ahora no se podían resolver, como diseño de fármacos, predicción del tiempo, análisis de datos económicos, predicción de riesgos, mejorar la encriptación de nuestros mensajes y, desde luego, que avance hasta límites y sospechados el aprendizaje de las máquinas y la inteligencia artificial. Este año, como en años anteriores, desde el Fuerzo Económico Mundial nos han pedido un grupo de personas que sugiramos cuáles son las tecnologías que van a definir 2016. De este esfuerzo hemos publicado 10 tecnologías y la primera de ellas es de la tecnología que me gustaría hablaros hoy, el Internet de las nanocosas, donde este dispositivo inteligente ya no va a ser un móvil o una cámara, sino que va a ser un nanosensor. Estos nanosensores van a estar en todas partes y van a tener la capacidad no solamente de responder a una señal, sino también de transmitirla. Esto respondía a mi pregunta de qué va a pasar en un mundo en el que tengamos 30.000 millones de dispositivos conectados. Y lo que va a pasar es que vamos a ver una transición del Internet de las cosas al Internet de las nanocosas, donde la granularidad de la información que vamos a tener va a crecer exponencialmente y el big data se nos va a quedar pequeño para llegar a un huge data donde solamente la computación cuántica y otras nuevas tecnologías nos van a permitir procesar, computar y almacenar esta cantidad ingente de información. Voy a poner solamente un ejemplo de cómo va a haber una transición del Internet de las cosas al Internet de las nanocosas en la salud. Todos conocéis empresas, dispositivos que nos permiten monitorizar mejor nuestras constantes vitales con dispositivos como relojes inteligentes, teléfonos y demás. Pero si queremos seguir nuestras constantes vitales, presión arterial, respiración, electrocardiograma, este es el tipo de dispositivos que necesitamos, muy grandes. El Internet de las nanocosas se basa en la incorporación de nanosensores en nuestro organismo que van a ser capaces de monitorizar diferentes metabolitos y dar una señal a nuestros dispositivos móviles, haciendo que nuestro organismo, que todos nosotros, seamos esos ambientes, esas ciudades inteligentes a las que me refería anteriormente. Esta tecnología todavía no existe. Existen los componentes, pero todavía no hay ningún ejemplo de una nanopartícula que una vez identifica una señal es capaz de transmitirla, recogerse en un dispositivo y tener información en tiempo real. Pero consistiría en algo como lo que os voy a contar ahora. Este es un ligando capaz de responder a un analito, el que sea, un marcador biológico, una proteína que responda a un cáncer. Esta interacción es totalmente específica, de manera que solamente este analito se va a absorber sobre este ligando, de manera que cuando los ligandos están en una superficie, por ejemplo, de oro, que emite a una longitud de onda determinada, la absorción de los analitos sobre el ligando modifica la capa de oro, de manera que ahora va a emitir en una longitud de onda distinta. Es decir, nuestro dispositivo móvil va a ser capaz de identificar un cambio en la frecuencia y de esa forma decirnos que tenemos un anabolito cualquiera, un marcador, una carencia de una proteína en nuestro organismo. Suena ciencia ficción, pero hoy en día ya se puede hacer el suministro inteligente de medicamentos. Es decir, utilizar nanopartículas como este liposoma, que llevan en su interior medicamentos que se liberan solamente en las zonas tumorales. Esto es una nanopartícula de oro, funcionalizada con un anticuerpo, con un tamaño muy inferior a la de, en este caso, un glóbulo rojo. Por lo tanto, muy fácil de inyectar en el torrente sanguíneo. Estas nanopartículas pueden viajar libremente por nuestro organismo y como tienen estos anticuerpos van a reconocer solamente las zonas tumorales. Dentro de las venas, las zonas más vascularizadas van a llevar estas nanopartículas a las células tumorales y solamente en esas células tumorales las nanopartículas se van a anclar mediante este mecanismo de anticuerpo antígeno del que hablaba antes. Esta acumulación de nanopartículas va a aumentar la señal, la emisión de estas especies que podremos identificar. ¿En qué consiste el Internet de las nanocosas? Consiste en minutarizar todos estos dispositivos inteligentes que tenemos hoy en día para conocer nuestra salud, llevarlos dentro de nuestro organismo y finalmente a una aplicación que nos permita seguir en tiempo real cuáles son nuestras constantes vitales, identificar si un marcador oncogénico se ha vuelto a reproducir después de un tratamiento de quimioterapia, identificar antes si puede haber un cáncer de mama o si nos falta algún nutriente, alguna proteína y tener toda esa información en nuestros teléfonos móviles. Estoy muy agradecido a Wisher por darme la oportunidad de hablar hoy aquí y ya que hablaba con todos vosotros me apetecía poner un reto a esta comunidad que creo que es una de las comunidades más potentes que hay porque combina tecnología, emprendimiento y ganas de transformar la realidad. Eso es lo que hacemos los científicos. Invito a todo el mundo también a preocuparse por la tecnología, a los científicos en la sala a inventar una nueva química, una nueva física. Necesitamos nuevos materiales, formas radicales de entender los materiales para responder a estos retos tecnológicos, pero necesitamos también un mundo nuevo. En un mundo en el que hablamos de economía colaborativa, la realidad es que las desigualdades sociales están creciendo de manera que el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza. En el mundo de la economía colaborativa se están levantando nuevos muros, nuevas regulaciones y se hace más difícil el movimiento de personas y de bienes. Por eso, a las personas que están aquí pensando en crear una nueva empresa, en aprovechar una nueva tecnología, en hacer algo con impacto, os le pediría que pensara en objetivos, en objetivos que mejoraran este mundo. Y como no se me ocurren ningunos mejores, voy a poner estos 17, que nos ha puesto Naciones Unidas en frente de todos nosotros. No es que sean mis favoritos, pero desde luego suenan retos estupendos, como acabar con la pobreza, con el hambre, con la desigualdad, con la desigualdad de género, con el alfabetismo. E invito a esta comunidad, como he invitado a todas las que he tenido oportunidad para hablar, de utilizar vuestra inteligencia, vuestra tecnología, vuestra capacidad de crear empresas para construir un mundo mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.